Hermosillo Seguro, hoy las acciones nos llevarán a ser testigos de un operativo implementado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Operativo Policiaco. En este punto de la ciudad, el responsable de zona conoce las calles, callejones y ubicación de cada punto en el que los jóvenes se reúnen antes o después de cometer un delito. Aún y con más de 100 metros de ventaja, el sujeto fue capturado gracias a la velocidad y condición física del elemento. El grueso de los oficiales pudieron asegurar dos machetes y poner en arresto al sospechoso.